MÚSICA Per l'Escola Valàfia la celebració dels 50 anys ha estat realment molt important durant aquest curs perquè suposa una fita de llarg del temps d'un recull de records i d'experiències i de fotografies que ha estat molt important per tota la gent de la comunitat educativa que han compartit durant aquests anys les nostres experiències. MÚSICA 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 Como eran los patios, como eran las excursiones, también me recuerdo como hacían las festas cada trimestre y a finales de curso de cada año. También me recuerdo como eran las clases, como nos divertíamos después y antes de cada entrada del colegio. Arribábamos siempre 15 minutos antes, empezamos a jugar a fútbol por aquí. Y bueno, era todo muy divertido, había muchos buenos compañeros, tengo muchos buenos compañeros que aún conservo. Cap aquí, cap allà, gira vueltas, gira vueltas, cap aquí. Una escuela forta i preparar uns nens autònoms que siguin comunicatius, que sàpiguin ser bons ciutadans i que enfrontin aquesta multiculturalitat com una experiència molt positiva per a ells. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!